El jefe de gabinete junto a la ministra de industria mantuvieron una reunión de trabajo, planificación e inversión con representantes de Samsung. Edenoria y Desur confirmaron que los resarcimientos por los cortes se acreditarán en las facturas futuras. El Ministerio de Economía puso en marcha el registro de subsidios e incentivos a empresas para optimizar la producción y el uso de los recursos públicos. Los centros de acceso a la justicia atendieron más de 220.000 consultas en todo el país y brindaron asesoramiento jurídico gratuito, mediación comunitaria y asistencia psicosocial. Están programados para 2014 seis juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar en Capital Federal, Mendoza, Jujuy, San Juan y dos en Rosario. Alicia Kirchner entregó mil pañuelos blancos confeccionados por cooperativas a Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Charly García regresa al Teatro Colón el 22 de febrero con su espectáculo Líneas Paralelas, Artificio de lo Imposible. El Dakar Argentina Bolivia Chile ingresó en el desierto de Atacama en su novena etapa con la reunificación de las cuatro categorías.